Música Adoradla al Cordero Santo, adoradla al Supremo Dei Adoradla al Cordero Santo, adoradla al Señor Adoradla al Cordero Santo, adoradla al Supremo Dei Adoradla al Cordero Santo, adoradla al Señor Y nuestras manos alzan y con canto adoran Y nuestras manos alzadas cantando con gozo Hacia el cielo las manos alzan y todo el pueblo saldrá Reunidos adoramos al Rey Reunidos adoramos al Rey Adoradla al Cordero Santo, adoradla al Cordero Santo, adoradla al Supremo Rey Adoradla al Cordero Santo, adoradla al Señor Y nuestras manos alzan y con canto adoran Y nuestras manos alzan cantando con gozo Hacia el cielo las manos alzan y todo el pueblo saldrá Que unidos adoradla al Rey Que unidos adoramos al Rey Que unidos adoramos al Rey Que unidos adoramos Al Cordero Santo, adoradla al Cordero Santo Al Cordero Santo, adoradla al Angelique Por tu vida, el que sana a tu herida Bueno y mi ser y con las que voy Soy yo de gato, por eso me la amo Soy yo de salto, por eso me sube mi rey ¡Aleluya! ¡Y mi vida para siempre! ¡Eh, eh! David y Abraham, para Cristo Y con mucho gusto Y nuestras manos alzadas Y con canto adorar Y nuestras manos alzadas Cantando con gozo Hacia el cielo Y las manos alzar Y todo el pueblo sabrá Que unidos adoramos al rey Que unidos adoramos al rey Que unidos adoramos al rey ¡Esto es así! Con gozo Y nuestras manos alzar Y con canto adorar Y nuestras manos alzadas Cantando con gozo Hacia el cielo Que unidos adoramos al rey Que unidos adoramos al rey Que unidos adoramos al rey ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! David y Abraham, para Cristo ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias!